y bueno pues amigos el día de hoy les trae información actualizada acerca de lo que pasó con el error de las fogatas o bueno el bug de las fogatas recordemos que el día de ayer teníamos disponible dentro del juego en el cual si tú conseguías pues una fogata o un token fogata podías intercambiarlo por un total de 20 token fogatas que de hecho es lo más complicado de poder conseguir dentro de esta ruleta de tokens y muchos de ustedes se estará preguntando pues aún sigue este bug o qué es lo que pasó actualmente ya lo acaban de solucionar amigos y les voy a estar mostrando qué fue lo que pasó con las fogatas que tú hayas canjeado pero antes de pasar a mostrarles esa información también quería mencionarles que el día de hoy oficialmente garena free free acaba de implementar este pequeño banner o este pequeño anuncio en el cual nos dice que money se hace presente en el congreso money gratis solo este fin de semana recordemos que en el momento que me encuentro grabando este vídeo es sábado 16 de septiembre me imagino que fin de semana pues quiere decir que es tanto día sábado como día domingo sin embargo actualmente al momento de darle clic al anuncio me estaría redirigiendo rápidamente al correo del juego esto quiere decir que esta mascotita la van a estar enviando a tu correo del juego o no sé el motivo del por qué me acaba de redigir a este apartado sin embargo por aquí les paso notificar que fin de semana quiere decir entre el día sábado y el día domingo así que lo más probable es que el día de hoy en unas horas más tarde nos estén dando esta mascotita totalmente gratis o ya sea el día de mañana domingo 17 de septiembre nos estarían dando la mascotita totalmente gratis de momento no les puedo confirmar la información sin embargo junto con ello regresando al tema principal nos vamos a dirigir a por cierto también pasar a notificarles que el día de hoy llegó una ruleta mágica furia faraónica que la verdad en lo personal no me gustó de hecho vamos a ver si le giramos y logramos conseguir alguna de esas armas con sólo nueve diamantes rápidamente por aquí de igual manera me gustaría que me van a saber ustedes a los anteriores con cuántos diamantes lograron conseguir alguna de estas armas bueno de momento a mí me dieron esta caja de armas que de hecho bueno no se abrió what the fuck bueno no voy a abrir esta caja de armas la voy a estar dejando como colección sin embargo ahí notificarles que este evento va a estar disponible por siete días consecutivos la verdad no se los recomiendo porque los atributos de estas armas no están tan épicas sin embargo ya regresando al tema principal de la ruleta del faraón o ruleta de tokens como muchos de ustedes la ha de conocer si amigos como van a poder visualizar oficialmente aún tengo las 70 fogatas que el día de ayer estuve canjeando de hecho de momento no me las han quitado así que para las personas que aprovecharon este pequeño book en poder conseguir varias fogatas ahí la van a estar teniendo dentro de su cuenta y al igual de ello también les paso a notificar que el traje que el día de ayer estuve canjeando que de hecho fue el premio principal que lleva por nombre paquete rey momia de momento no me lo han quitado de hecho dice agotado es porque ya lo tengo dentro de mi inventario y junto con ello también este skin de host también la pude canjear el día de ayer la tengo ya dentro de mi inventario sin embargo pues en este momento como cuento con un total de 70 fogatas ya podría estar intercambiando oficialmente el token platanera efectivamente ya acaban de solucionar lo que sería este bug para las personas que lamentablemente no lo hayan aprovechado el día de ayer ya no van a poder canjear una fogata por 20 fogatas más sino que ahora las fogatas que tú hayas logrado conseguir el día de ayer pues vas a poder conseguir ahora los toquen platanera y para prueba de ello vamos a por visualizar que de momento no cuento con ningún token platanera y necesito un total de 140 tokens para poder obtener este premio secundario que de hecho ya estuvo llegando para nuestra región de latán sin embargo de momento yo no lo había conseguido así que como cuento con un total de 70 tokens de fogata voy a canjear rápidamente por aquí a ver si logramos pues conseguir el premio principal bueno el premio secundario ahí llevo 20 necesito un total de 140 creo que vamos a canjear un total de 5 creo que 6 vamos a canjear 6 fogatas y me acaban de dar un total de 120 tokens como pueden visualizarlo le vamos a dar en ok y junto con ello vamos a poder visualizar que oficialmente ya cuento con un total de 140 tokens platanera para poder canjear el premio secundario que de hecho la verdad no he consumido ningún diamante simplemente el día de ayer estuve realizando una recarga de 500 diamantes la cual de hecho me estuvo permitiendo poder reclamar este token fogata como van a poder visualizar de momento no he consumido ningún diamante para poder conseguir estos trajes del evento ruleta de tokens así que vamos a aprovechar en canjear este paquete vamos a canjearlo rápidamente por aquí y si amigos oficialmente acabamos de conseguir este paquete totalmente gratis no tuve que gastar ningún diamante y creo que para las personas que también lograron pues aprovechar este pequeño bug o este pequeño error por parte del juego también van a poder conseguir este paquete masculino totalmente gratis sin haber gastado ningún diamante y de hecho también tenemos este otro aspecto masculino que de momento no lo tengo dentro de mi cuenta al parecer así que voy a aprovechar en poder canjearlo también para ello vamos a estar canjeando más de estos token platanera que vamos a canjear en este momento 10 vamos a canjear 10 rápidamente y acaban de dar 200 token platanera le vamos a dar en ok así que vamos a poder canjear este aspecto masculino para la parte de la cabeza necesitamos 30 tokens platanera ahí vamos a por visualizar la parte de la cabeza ahora vamos a estar canjeando la parte superior o la parte de la camiseta que necesitamos 40 tokens platanera ya lo acabo de canjear le vamos a dar en ok necesitamos 30 por la parte de los pantalones vamos a canjear esto rápidamente por aquí antes que Garena pues esté quitando este pequeño bug y finalmente 25 tokens por la parte de los zapatos también lo vamos a canjear rápidamente y si amigos oficialmente acabo de canjear pues todos los premios se podrían decir bueno aparte de ello pues tenemos estas otras cajitas que la verdad en lo personal no me interesan sin embargo por ahí les paso a notificar que aún me quedan 53 token de fogata y 75 de estos que de hecho voy a canjear 3 token de fogata más a ver vamos a canjear rápidamente nos acaban de dar 60 tokens y si amigos oficialmente me quedan 50 token fogata y un total de 135 tokens de platanera que de hecho pues para este evento no he consumido ningún diamante la verdad ya por otro lado les paso a notificar que oficialmente en esta otra región a cual me encuentro en este momento que de hecho sería la región de vietnam actualmente ya les había notificado que se encuentra disponible un evento con una skin totalmente gratis que sería esta de color verde actualmente por aquí nos están mostrando que debemos de iniciar sesión entre las 5 de la mañana hora perú 4 de la mañana hora méxico y las 9 de la mañana hora perú y 8 de la mañana hora méxico para poder reclamar este token el cual nos estaría permitiendo poder girarle el evento del skin verde totalmente gratis que sería esta que están visualizando por aquí que de momento sólo se encuentra disponible en esta región así que pues por aquí cuento con un total de 4 tokens como van a poder visualizar así que vamos a girarle rápidamente a ver si logramos conseguir el premio principal y nos acaban de dar lo que sería este token o este aditamento le vamos a dar en ok vamos a volverle a girar a ver si logramos conseguirlo y nos dieron dos tickets de look royal de diamante vamos a girarle una vez más nos quedan dos toques y a ver bueno creo que bueno nos acaba de tocar al menos este mote que de momento no ha llegado para nuestra región de la tabla lo acaban de dar totalmente gratis y junto con ello vamos a darle el último giro a ver si logramos conseguir el premio y no nos acaban de dar cinco aditamentos de fogata vamos a ver hasta cuándo estaría disponible este evento a ver si logramos conseguir el premio y si amigos nos dice que faltan 37 horas esto quiere decir que tenemos dos días todavía para poder conseguir el premio principal que de hecho pues esta sería toda la información que les traigo el día de hoy así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like